Hola a todos, aquí Tori22080. Vamos a continuar con Castlevania Lost of Shadow. Vamos a realizar el acto 2-8, Santuario de los Titanes. El reto desbloqueado es terminar el nivel y derrotar al titán en menos de dos minutos. Es muy complicado hacerlo, ya lo aseguro. Y me falta de aquí una gema mágica. Qué raro, voy a ver si lo encuentro. El reto desbloqueado es todo lo que nos queda de la tecnología de los Agharthians. Este batall va a testarles todos, y no va a volver ahora. La board es set, la pieza en play, y nos vamos a ver qué ocurre y quién va a ser el victor. El niño y su golem va a ayudar, y espero que, cuando la batalla es won, que Gabriel va a tener el courage para hacer lo necesario. Necesario para nuestro objetivo de sufrir. Por eso todavía es la cuestión de los lords de Shadow, y su poder es más formidable. Me pregunto dónde estará esa gema que me falta. Porque este es un acto de una batalla y se acabó, es un acto muy cortito. Bueno, corto en un sentido, porque el enemigo es... No es que sea muy complicado, pero algunas veces tienes que repetir, hacer movimientos y demás. Si jugáis en un PC y no tenéis un mando, este boss es imposible. Directamente es que es imposible. Por eso yo os recomendé, me parece que en el primer capítulo de todos, que para este necesitaríais un mando. Y este es el motivo. Cuando llegue el momento, os explicaré el porqué. Y si no, no hará falta. Si estáis jugando en un PC y no tenéis mando, ya sabréis por qué lo he dicho. Impresionante. El último titán en un principio. El último titán en un principio. El último titán en un principio. Bueno, empezamos. Esos puntos amarillos son sus puntos débiles. Hay que destruirlos. Y después este boss no te puedes acercar porque si no te cae una lluvia de piedras exageradas. Estas piedras que te lanzan, hay que cogerlas y lanzárselas. Y este es el motivo por el que necesitas directamente un mando. Si no, es imposible de hacerlo. Imposible. Tienes que hacer... ¡Una máquina! ¡Una máquina! ¡Una máquina! ¡¡Una máquina! ¡Gabrion, ¡vá! Vamos allá. Cogete Venga, va ¿No quieres subir? ¿Por dónde voy? Vale, por aquí Por aquí ¿Cuánto? ¿Dónde estaba? No me acuerdo exactamente... Mira, aquí es Cierra por abajo Maduro Bueno, huid porque estáis muy cerca y os podría caer una lluvia No quedéis demasiado cerca al Titan Un reto fallido es que esto es muy complicado Eso, si os acercáis Os cae una que vamos Oh, wow, 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 wow Ya esta vez en otro sitio, por aquí. Y me caí sin querer. Estoy muy cerca. Estoy muy cerca. Tírame una piedra, tío. Espera, y escolta tu momento, Gabriel. Ahora. Ahora no. Vamos allá. Aquí, cuidado, que si no, es como si fuerais un mosquito. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. Llegué aquí, chico. Llegué aquí. Llegué aquí. Bien. Me pregunto dónde estará la gema. Tírame una piedra. Vamos. Tírame una piedra. Por favor, vamos. Llegué aquí, chico. Vamos. ¡Ahora es tu oportunidad! ¡No puedes! ¡Climba! ¡No! ¡A aquí! ¡Vale aquí! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Venga, mira aquí! ¡Estoy por aquí! ¡Hey! ¡Por aquí! Vale, ya lo sé. Había que subir hasta arriba del todo y después esquivar la mano. ¡Esas rocas bajas son demasiado peligrosas! ¡Mirad! Vamos a correr con las bolas. Vale, ya sé lo que hacer. Este lo desperdició. Este lo desperdició. Ahora. ¡El titulo se ha destruido! ¡Gabriel, ¡vá! Bueno, hay que subir arriba del todo. Justo donde le habíamos pegado. Pero en la parte de arriba. ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Vámonos! 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 Vale, lo fallo. Ahora, Gabriel, ¡vá! ¡No, aquí! ¡No aquí! ¡Estoy por aquí, monstruo! ¡Puede! ¡Puede un momento, Gabriel! ¡Fallada! No me sale nada. ¡Vá! ¡Rick, hold on to something! ¡NOW! ¡NOW! ¡Now it's your chance! ¡Climb up! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Aún así es un reto que me falta por conseguir! Y para conseguirlo lo suyo... ...es usar... ¡Ahora, Gabriel! ¡Vamos! ¡Ahora con un cristal de invogación, casi está servido! ¡Vaya! No sé por qué no me sale... ¡Vamos! 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 ¡Ahora es tu oportunidad! ¡Climba! ¡Vamos! A ver por donde tenemos que ir... ¡Aaah! ¡No! ¡No llegue demasiado cerca del título! Vamos... Vamos... ¡Vamos! Vamos a probar una cosa... Vamos a subirnos hasta la... ...a donde le habíamos dado... Y a ver si cuando quiera darme me subo hasta arriba, porque es que... Si no, no lo entiendo. Venga, cállate. El titán está estancado. ¡Gabriel, ¡vá! 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 Venga, ¿me vas a pegar? Venga, pégame Pégame Pues nada Ah, pues había que subir arriba del todo Y yo tan tonto Gabriel, pégame esto ¿Qué chupo de esa? 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 Me ha costado un poquito, sinceramente Me ha costado porque yo no me acordaba bien cómo hacerlo Y parece ser que en la zona de los brazos, cuando ha espetado la zona que hay que darle, la zona amarilla, hay que subir hasta arriba del todo y esperarse. Yo creía que había que moverse, quizás como en el de hielo. Si lo volviera a hacer, seguramente tardaría menos, pero bueno, eso no sirve de experiencia. Aquí, Tori22 de los 80, un placer estar con todos vosotros. Nos veremos pronto.